Amigos de lo que pasó, ahora vamos a conversar con dos caballos de batalla, precisamente el caballito, Alejandro Salas y también con Oli Bailey. Háblanos Alejandro de lo que es este regreso tuyo a la liga y estos dos triunfos del equipo de metros. Bueno, primeramente muchas gracias. No, todo bien, comenzamos ganando, que es lo único importante. Hace un poquito incómodo para mí ajustarme el equipo, coger ritmo, pero bueno, poco a poco iremos mejorando. Lo bueno es que vamos obteniendo los resultados que sí andamos buscando, que es los partidos. Y gracias a Dios hemos conseguido todo partido aquí y yo creo que es lo único importante para nosotros. Un primer triunfo que fue bien cerrado en tiempo extra. Hoy se ganó holgado a un equipo de Puerto Plata. ¿Cuál fue la clave para el éxito hoy? Bueno, como dice el coach, hemos ido mejorando poco a poco lo que es la defensa en conjunto. Yo creo que las cosas se están distribuyendo muy bien. El equipo, los jugadores, todo el mundo está aportando su granidad de arena, como debería ser. Ojalá y que las cosas sigan así. Yo creo que de eso se trata, de trabajar en conjunto. Hoy demostramos que en conjunto que se gana, la cosa se facilitó para todo el mundo. Yo creo que esa es la clave del éxito, de trabajar en conjunto. A Oli Bailey, ¿cómo se siente jugando aquí con el equipo de Santiago? Es donde el público lo admira mucho. Yo me siento genial. Yo me siento feliz. Yo me siento feliz que me dio la oportunidad de jugar a un buen equipo. Yo sé que la primera vez, cuatro años atrás, Methodos, me siento, me gustaría hablar conmigo. Pero, you know, me siento feliz de estar aquí. Bueno, él dice que está muy contento de estar aquí. Hace, dice, cuatro años atrás, los metros trataron de contratarlo. Pero, bueno, él está muy contento de estar aquí, de este equipo. Y se siente muy bien aquí en Santiago. Good start, to win. What do you say about that? I mean, we can't be satisfied. We've got to keep working hard. We've got to keep staying focused and just keep finding ways to get better. Bueno, seguir concentrado, trabajando duro y seguir enfocado en lo que va el torneo. Bueno, yo creo que sí. El equipo se ve muy bien. Ojalá que las cosas sigan así. Yo creo que es lo único que nos va a dar el campeonato. Si seguimos trabajando en conjunto, yo creo que uno o dos jugadores no van a poder ganar este torneo porque es muy difícil. Hay muchos juegos. Yo creo que la única manera que puede resultar que nosotros conseguimos el campeonato es el trabajo en conjunto. Bueno, él dice algo muy importante, que deberíamos coger un juego a juego. Al pasito, es un proceso. Seguir trabajando, como él dice, un juego a la vez y bueno, comenzamos bien. Tenemos 2 y 0, que es lo importante. Gracias, doctor. Gracias a usted. De nada. Gracias. Gracias.